¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa Encuentros. Hoy queremos darles a conocer el impresionante testimonio del padre Naim Shoshandi, el único sacerdote iraquí que hay ahora mismo en España y que tuvo que salir hace cuatro años de su país, Irak, por la guerra y por la grave amenaza que suponía el Estado Islámico, el grupo terrorista del ISIS. Además de eso, hoy recordaremos algunas de las mejores imágenes y testimonios del mes de mayo en Valencia, tan dedicado, como saben, a nuestra patrona, a la Virgen de los Desamparados. Pues bien, estos temas y algunos otros a partir de ahora y en los próximos 30 minutos aquí en el programa Encuentros en la 8 Mediterráneo. Bienvenidos todos. Comenzamos. Bien, pues entramos en materia con el impactante testimonio del padre Naim Shoshandi. El único sacerdote de Irak y de todo Oriente Próximo residente en España. Tiene 34 años y hace cuatro tuvo que huir de su país ante la guerra y también ante la gravísima amenaza del grupo terrorista Estado Islámico, conocido también como ISIS o Daesh, y también por la persecución desatada por este grupo contra los cristianos, entre otros colectivos. El propio padre Naim sufrió la muerte de uno de sus hermanos que fue asesinado por el ISIS y, como verán, su reacción ante ello no es de rencor ni de revancha, sino más bien de perdón. Naim Shoshandi vive actualmente en Albacete, pero viene todas las semanas aquí a Valencia para estudiar en el Pontificio Instituto Juan Pablo II. En una de esas visitas ha concedido una entrevista al servicio audiovisual diocesano del arzobispado de Valencia que produce, como saben, este programa de encuentros. Son 15 minutos que no tienen desperdicio y en los que el padre Naim da un brillante testimonio de fe cristiana ante dificultades tan extremas como las que sufre, en este caso, el país de Irak. Verán durante la entrevista, junto al sacerdote, que hay un crucifijo, también un icono de la Virgen y un rosario que son las únicas pertenencias de su casa en Irak que pudo traer consigo aquí a España. Como le dijo su propia madre, y ahora lo podrán comprobar enseguida de boca del propio padre Naim, esas son las verdaderas armas con las que combate un cristiano. No se pierdan su testimonio. Como sabéis, soy sacerdote del rito serio católico de Irak. Mi ciudad se llama Harajosh, cerca de Mosul. Mosul, la segunda ciudad más importante en Irak, de 33 kilómetros en Mosul. Y que pasó como los cristianos en Irak. Como sabéis, mi país está en la guerra del golf. Empecé en 2003 hasta en este tiempo con Estados Unidos. Pero fue más fuerte del 6 de agosto de 2014, con el grupo de Daesh ISIS. Pues este grupo, un grupo terrorista, tiene un objetivo, quiere establecer un Estado Islámico en Irak, en Sham, en Siria. Pues este grupo, cuando entra a una ciudad en Irak o en Siria, siempre tiene tres opciones. La primera, convertirse al Islam, pagar el dinero del Daesh o salir muy rápido en la ciudad. Pues como sabéis, los cristianos de Irak tienen una fe fuerte. No es fácil dejar de nuestra fe con una persona cristiana de Irak. Pues en este día, fue el día 6 de agosto, es un día negro de la vida de los cristianos de Irak. Ahí, todos despertamos a las 5 de la mañana, con el sonido de bomba a la ciudad. Pues fue de una bomba cerca de casa de mis padres. Yo vivo en la casa de Sacer Total. Pues ahí, yo recuerdo, ha muerto una chica, tenía 25 años y también ha muerto dos niños. Uno tenía 9 años, el otro 11 años. Pues aquí empieza mucha gente de miedo. No pueden, cada uno, con el dolor que tienen, no pueden estar, muchas familias tienen 3, 4 hijos y el miedo de ellos. Pues aquí empiezan las familias, más de 10.000 familias van a preparar, van a salir. Pues dejamos todas las cosas de atrás, las iglesias, las casas, las cosas personales. Pues fuimos al norte de Irak, en este día 6 de agosto. Pues salimos al norte de Irak. Ahí fueron los días primeros, muy difíciles. Con el dolor, con el sufrimiento, todos durmían en el suelo, en la calle, en el parque. Y pues también allá la gente preguntaba dónde está la vida, qué pasa, por qué. Porque nosotros vivíamos juntos con los musulmanes, con ellos convivíamos, no teníamos problemas. Y trabajábamos juntos, estudiábamos juntos. Bueno, hay gente también como aquí en la amistad con otras personas. Pero, no sé, cambia muchas cosas el daish, mucha gente. Pues ahí vivimos como casi 3 años en el norte de Irak, en Ankawa, una ciudad que se llama Ankawa, pues empiezan aquí poco a poco la iglesia, ayuda de mucha gente. Todavía en el 2014, en este día, estamos viviendo de ayuda de la iglesia. Pues empezamos como la iglesia, ahí yo trabajaba como sacerdote en el campamiento. Empezamos, cada sacerdote coge a tantas familias, hace un campamiento, porque como estaban mucha gente, no pueden todos vivir en un campo. Pues cada uno, dos, tres sacerdotes estaban haciendo un campamiento. Pues, pero ahí, pues vivíamos ahí la vida un poco difícil. Para mí es muy difícil cuando recuerdo en estos momentos. Había, faltaba muchas cosas. Faltaba de comida, faltaba de bebida, faltaba de medicina, faltaba de derecha de la vida. Pero estamos, pero en este sufrimiento, del dolor, teníamos una esperanza que un día, seguramente, podemos volver a nuestras casas, a nuestras iglesias, a nuestra tierra, para, otra vez, venimos como normal, como antes. Nosotros somos cinco hermanos, dos chicos, tres chicas. Mi padre murió en cáncer. Pues, mi hermano, si, va matando al Daesh. Pues, porque un día salió a trabajar, él trabajaba en Mosul. Pues, un día salió a trabajar, pues, se va matando en la calle, por ser cristiano. Este, para vivir como los cristianos en Irak no es fácil, muy difícil. Porque no hay libertad para vivir como cristiano. Siempre, como quieres preparar, tú vas a morir, a morir en su, en el nombre de Jesús. Pues, bueno, este lo fue para mí, para mucha gente de mi familia, a mis, sus amigos, de mi hermano. Pues, bueno, como fue, duro culpa de toda nuestra vida. Y, pero bueno, al final yo siempre dar gracias a Dios, quiero dar siempre a Dios que perdonarte a estas personas. Porque yo quiero ser una persona cristiana de verdad. No, es como que queremos, hablamos del tema. El perdón es difícil, pero como con fe, con esperanza en Dios, no hay cosas difíciles. No hay, yo entiendo, el perdonar no es fácil, pero con fe en Dios no es imposible. Y después de eso, pues, de estos tres años del sufrimiento, del dolor, del año pasado, 2017, como sabéis, habéis escuchado de las noticias, pues han liberado todos los pueblos, la ciudad, mi ciudad también, Rajosh, del Dash. Pues yo fui como una alegría, mucha gente fue muy contenta. Ya, pueden porque, pueden volver otra vez a nuestra casa, a nuestra ciudad, a nuestras iglesias. Pero, ¿qué pasó? La primera, han robado a los musulmanes, todas las cosas de los cristianos. Luego, hay casas que están quemadas, totalmente todas las casas. Hay otras, en el número muy grande, las iglesias, con las casas están destruidas, totalmente. Ahora, empiezan, poco a poco, para poder volver. Pero yo, no solo para volver a nuestra casa, a nuestra iglesia, pero pueden volver a nuestra vida. Mi familia, aprendemos en mi familia, porque yo, a ver, yo tengo 34 años, llevo aquí, bueno, casi dos años. 32 años, yo vivo en la guerra. Yo recordaba cuando fuimos a la guerra con Irán, con Kuwait. Mi familia estábamos en la guerra toda, escuchamos los sonidos de bombas. Mis padres, venga, mis hijos, vamos a rezar. A rezar, cada uno tiene rosario, estamos rezando. Por eso, siempre, bueno, a las horas que están aquí, hay una icono, la cruz, el rosario. Están siempre, mi madre dice, esta es como, sus armas son tuyas. Cada uno, esta es como mis armas, sí. Y, pues, como de mi familia también, mi iglesia, ahí ayuda para vivir, cómo podemos vivir la fe en nuestro Jesús. Este, sí, lo más importante para mí es oración. Rezamos, rezar más importante de la vida en cada cristiano. Rezamos uno al otro. Y luego, unirnos como los cristianos en España, a nuestros hermanos cristianos en Irán. Y luego, como cada uno, como puede ayudar en estas personas. Por, bueno, para, pueden volver a nuestras casas. Pueden volver a nuestra vida. Para, sienten también, ah, no estáis solos. Vosotros tenéis otros hermanos en otros países. No os preocupéis. Pues, eh, una madre cariñosa. Siempre, cuando yo estoy triste, estoy con el dolor, estoy poco necesito, yo siempre voy a la Madre María, a la Virgen María. Y yo recuerdo aquí una cosa. Cuando salimos de mi ciudad, estábamos en un culo muy grande, corriendo todos con el miedo. Ahí, eh, yo salí con, eh, una familia de matrimonio, eh, eh, bueno, eh, sí, tenía, eh, tres, eh, tres hijos. Pues, estaban con el miedo, con, eh, eh, estaban niños, estaban llorando. Pero, pero, eh, sabes, uno o otro estaba diciendo, a ver, mira, la Virgen María. Ahí, como imagina, estaba la Virgen María, está con nosotros. Este fue, eh, como una experiencia, eh, muy grande de nosotros. Porque siempre la Virgen María, ella, con nosotros, en cada momento. Sí, yo, bueno, como conoce el padre Jaime Sancho, también agradecido al don Antonio, cardinal de Valencia. Pues, eh, como sabes, en el Basílic cada mes se tienen, eh, hacer una misa de, eh, un idioma diferente. Pues el padre Jaime ha dicho, voy a celebrar la misa en árabe, del rito latino, en Basílic. Ah, pues, eh, eh, yo he dicho, yo, ¿en árabe? Dice, sí, pues yo, fue un poco contento. Luego, eh, como, no sé, como, a veces no tienes palabras para decir. Porque la Bésirica de la María de Déu es más grande en cada uno de nosotros. Pues, fue para mí un regalo de mi vida. Un día fue grande de mi vida. Nunca voy a olvidar en este día. Bien, pues ese es el testimonio del padre Naim. Al final de esa entrevista le pedimos que rezara para nuestras cámaras y, por tanto, para todos ustedes, el padre nuestro en arameo. Es decir, en la lengua de Jesús, que es, además, una de las lenguas comunes que utilizan los cristianos iraquíes. Bueno, pues, así es como suena, cantado, además, el padre nuestro en la lengua original en la que fue enseñado por Jesús. Música 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 Bien, pues, muchas gracias al padre Naim por su testimonio, por la amabilidad que tuvo con nosotros por ese padre nuestro cantado en arameo y que resulta tan emocionante. Seguimos adelante en encuentros. Queremos ahora recordar algunas de las principales imágenes y testimonios que ha dado de sí este mes de mayo en Valencia, tan dedicado a nuestra patrona, a la Virgen de los Desamparados. La semana pasada, por ejemplo, pudimos tan solo mostrarles un pequeño anticipo de lo que fue lo que dio de sí uno de los actos principales en este mes de mayo, dedicado a la Virgen de los Desamparados, como es el besamanos público en su basílica. Pues bien, hoy vamos a ampliar esa crónica de los miles y miles de devotos que pasaron el pasado miércoles por la Basílica de la Virgen y por la plaza para poder honrar a la patrona de Valencia. Vamos a ver esa crónica de nuestra compañera Marta Almela. Desde las 7 de la mañana y hasta las 2 de la madrugada permanecieron abiertas las puertas de la Basílica de la Virgen de los Desamparados para acoger a los cerca de 30.000 devotos que quisieron participar en el tradicional besamanos a la patrona de Valencia. Cerca de un centenar de voluntarios, miembros de la Hermandad de Seguidores de la Virgen colaboraron en la jornada para acompañar, guiar y coordinar el paso de los fieles, que esperaban su turno en la cola organizada en zigzag con vallas instaladas por el ayuntamiento. El acceso de los devotos se realizó por la puerta de bronce, excepto a las personas minusválidas, mujeres embarazadas, ancianos y niños menores de 3 años acompañados por adultos que esperaban en una de las puertas de la plaza de acceso reservado. La Fundación Mare de Déu del Sinosense y Desamparados Maides, dedicada a la atención de personas con enfermedad mental grave y en riesgo de exclusión social, también instaló una mesa informativa para dar a conocer su labor. En ella se podían adquirir pulseras de la Fundación, editadas algunas con motivo de su décimo aniversario. Igualmente, la Escolanía de la Virgen también instaló en el exterior de la Basílica una mesa informativa para dar a conocer su oferta académica y musical. A lo largo de la jornada, los propios escolanes acudieron a la Plaza de la Virgen para informar de primera mano sobre el día a día en la Escolanía. ¡Vista a la Mare de Déu! Con motivo del besamanos a la Virgen de los Desamparados, Paraula ofreció a sus lectores y a todos los participantes un suplemento especial gratuito de 16 páginas sobre la devoción a la Mare de Déu y la crónica con imágenes de su fiesta. También se repartió el especial de 40 páginas editado por la publicación con motivo del Año Santo Vicentín. Como lo contaba Marta, fueron cerca de 30.000 los devotos que pasaron ese día por la Basílica de la Virgen. Nosotros hablamos con algunos de ellos. Todos ellos muestran sus sentimientos, sus alegrías, sus penas, sus preocupaciones, sus sueños y lo depositan todos a los pies de la patrona de los valencianos. Estas son las impresiones de algunos de ellos. Darle muchas gracias porque un niño del cáncer me lo ha curado y no le daban vida. Quedó muerto totalmente y gracias a Dios y a la Virgen está en Portugal trabajando. Y eso no se paga más que con mucho amor a Dios y a la Virgen. Bueno, nada, esta es la primera vez que he traído al pequeño porque también es cinco meses, así que ha sido una oportunidad grande de verla y agradecida. No, bueno, he venido otros años con mi madre y hasta me ha gustado mucho venirla a ver, así que vale la pena estar junto a ella un poquito. A las seis y media hemos cogido el autobús y a las siete menos diez ya estábamos aquí como todos los años. Yo vengo quince años. A mí me lió ella y venimos las dos. Y venimos todos los años también. Porque después hace muy... Al principio veníamos a la una y media o las dos porque se pasaba muy bien, pero ya últimamente nos hemos tirado aquí cuatro y cinco horas y te vas muy satisfecha. Yo voy a Lourdes todos los años y este año también, ya ocho años desde que faltó mi marido. Y bien, eso me llena mucho también. He venido a ver a la Virgen antes de ir al cole. Mi caballero. También en la escolaría pues tenemos a la Virgen y pues allí también muchos van a hacer el beso a manos a la escolaría. Y en ensayo, a veces ensayamos muchas canciones porque hay un sitio donde ensayamos las canciones y pues nos preparamos para la sabatina, la misa. Y tenemos instrumentos, tenemos instrumentos para elegir entre violonchero, violín, fraude travesera, también trompa y... Y el primer instrumento que tocamos es el piano. También somos un colegio de estudiar, digamos, en la que empezamos en tercera y primaria y finalizamos en segundo de la ESO. ¡Nixta la madre de Dios! Y dentro de las celebraciones a la Virgen de los Desamparados en ese mes de mayo, desde luego, si hay un momento álgido, es sin duda el día de su fiesta. El segundo domingo de mayo, que en este caso ha sido el pasado, 13 de mayo. Ese día la congregación religiosa de los siervos del hogar de la madre realizaron un vídeo que nosotros queremos compartir también con ustedes por su belleza y por su fuerza expresiva, por los grandes testimonios de fe de tres jóvenes valencianos que aparecen en ese vídeo, como decimos, grabado y realizado en este caso por los siervos del hogar de la madre. No se lo pierdan. No me queda casi voz, intentaré explicar lo que es esto para mí. Hoy es el día más importante para todos los cristianos de Valencia, porque hoy es el día que nuestra madre sale a la calle, el día que los hijos salen a la calle presumiendo de madre, porque es ella la que nos mete bajo su manto, la que intercede por nosotros ante nuestro Señor Jesucristo, la que para nosotros da sentido, la que protege toda la fe en este reino de Valencia. La Virgen de los Desamparados nos acerque como madre nuestra a su hijo, que es lo más importante para nosotros, llegar y dar nuestra vida por Jesucristo. Para mí este día es muy especial, porque como valenciano y como cristiano salgo a la calle para gritar con todo lo que tengo, que tengo una madre que intercede por mí ante su hijo. Además, para mí siempre es muy especial ver a toda la calle llena de gente, gritando, con esa devoción que tiene. La Virgen, cuando parece que están alejados, es ella la que los atrae. Igual que una madre, cuando un hijo tiene algún problema con el padre, ella intercede y es mediadora. Así, los valencianos, que a veces están lejos de su padre, miran a su madre y derraman lágrimas por ella. Y para mí eso es muy bonito, ver a toda esta gente y tener esperanza para ellos, y para mí también, claro. Pero esta devoción es una puerta a la fe. Yo me fui de la iglesia, lo puedo contar, y lo único que me mantuvo unido a la iglesia fue esta experiencia con la Virgen, no esta maternidad que yo tuve con la Virgen, ir a confesarme a su casa, a la basílica, donde siempre hay confesores. Y esto fue lo que me abrió las puertas de la fe, una devoción sencilla. Y todos los años sigo volviendo a encontrarme con mi madre, que sale en procesión, que el pueblo la coge y le puede piropear, puede decirle bonica, puede decirle guapa, puede decirle preciosa. Ahora, después por la tarde, tenemos la procesión solemne, que dura varias horas. También los consagrados, los religiosos de las órdenes mendicantes acompañan a la Virgen. Incluso las fuerzas militares, las fuerzas policiales acompañan también a la Virgen. Es una tradición que tenemos en Valencia desde hace mucho tiempo, que toda la ciudad está con su madre. Muchas veces decimos esto, el cielo será algo parecido, será algo parecido a la vigilia pascual y el día de la madre de Déu. Será una mezcla, el que estaremos con nuestra madre y con Jesucristo, con la madre de Jesucristo. Esta es mi esperanza, por lo menos, que cuando llegue el día de mi muerte me pueda encontrar con la Virgen. Que no nos desampare, decimos siempre, madre de Déu, no nos desampares ni en la vida, ni en la muerte, ni en el tribunal de Déu. No nos desampares ni en la vida, ni en la muerte, ni en el tribunal de Dios. Esta es la esperanza del valenciano, que siempre ha tenido una manera muy íntima a su madre como madre propia, la que está toda nuestra vida mostrándonos a Jesucristo, como la Iglesia que nos muestra a Jesucristo. Esta es mi esperanza, personalmente, poder encontrarme con la Virgen. ¡Pareta del nostre amor, que a nostre enemigo condenes, que alivies des nostres penes y caldes nostre dolor! ¡Reina del ser y la terra, y madre de la clemencia! ¡Pera y sois tan volguda, la patrona de Vareja! Bueno, bonito el vídeo, ¿eh? Gracias a los siervos del Hogar de la Madre por habernos dejado compartirlo con todos ustedes y también por esos testimonios, tanto los del Día de la Fiesta de la Virgen como los que hemos visto anteriormente, el Día del Besamanos, por mantenernos firmes en la fe, también a través de su ejemplo. Continuemos adelante en Encuentros. Nos vamos a comprobar ahora cómo viene esta semana el periódico Paráula del Arzobispado de Valencia. Estas son sus páginas principales, contadas por nuestra compañera Belén Nava. Paráula centra la atención esta semana en la Festa Grosa Valencia. Ya vive inmersa en pleno Corpus Christi, una de las fiestas más antiguas de la ciudad, que hunde sus raíces en el uso de celebraciones populares para evangelizar en plena Edad Media. A ella le dedica al Cardenal Azuis por Valencia su carta semanal, al igual que a Antonio Díaz Ortajada, delegado episcopal de Religiosidad Popular, que en su artículo profundiza sobre el misterio, la memoria y la presencia del Corpus. Conocemos las fiestas eucarísticas valencianas que se celebran en localidades como Yuchén, Talcói, Alboraya y Almasera. Además, el Semanario nos trae la crónica del Encuentro Diocesano de Voluntarios de Cáritas, más de 1.200 personas unidas en una jornada de convivencia, fraternidad y comunión. La sección de mayores nos presenta a María Dolores Cortés, presidenta electa de Vida Ascendente y apasionada de la educación. Besos y música para la Nostra María y tal vez a manos a la María de Déu y la Ronda de las Tunas de las Universidades Valencianas ponen el broche final a las fiestas en honor a la Virgen de los Desamparados. Paraula trata uno de los temas más candentes del debate social como es la eutanasia de la mano del doctor Ignacio Gómez. El Semanario analiza las nuevas legislaciones en ciernes en España. Además, la Conferencia Episcopal Española lamenta el atentado a la dignidad humana. Bien, pues con Paraula llegamos al final de este programa de Encuentros por hoy. Volveremos la semana que viene con más noticias, con más testimonios de la Iglesia en Valencia. Les deseamos que pasen una feliz semana y sobre todo un feliz domingo en el que celebramos la solemnidad del Corpus Christi, del cuerpo y la sangre de Cristo. Hasta la semana que viene. Adiós.